Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Dark Kickers Os quiero enseñar antes de empezar la partida que tenemos doctrinas Puntos de doctrina disponible Los agentes, bueno 20 perdón Los agentes emplean el cuerpo y la visión periférica Para adquirir de forma instintiva objetivos a corta distancia Aumenta la precisión Vamos resumiendo Que esto es un árbol de habilidades Y nunca lo he usado Madre mía, madre mía Pues ya tenemos todas las doctrinas puestas Ya no tenemos nada más Porque ya aquí solo tengo que comprar Madre mía, tenemos una unidad bastante chetada Ahora vamos a ir a nuestras misiones individuales Y vamos a continuar donde lo dejamos Que fue en aviso aquí Vale, la de aviso 4122 no la hago porque son dos pisos, no me gusta Los rehenes deben de sobrevivir o ser rescatados Opcional elimina a todos los terroristas Detén la ejecución Bueno Si son dos pisos no lo hago Ya lo tengo Hostia Esta es la ejecución De aquí están todos los rehenes Bueno, un solo hombre Va a conseguir y va a llegar hasta aquí con todos los rehenes Vamos a ver si sale la operación Así que vamos allá Bueno, vamos a hacerlo de nuevo Pero con un tiempo así más Nooo La madre que me p*** No sé cómo hacerlo, eh Lo estoy mirando todo el rato Y no sé Vaya Vale, vamos a ver si funciona ahora Vale, vale Ahora que La ha matado este, tío Hemos cambiado las técnicas Agarramos este punto Y a ver si lo A ver si se puede, eh Venga, va Vale, perfecto Bueno, chicos Después de intentarla tantas veces Esto es de suerte, ¿vale? Si hay veces que me salen aquí Cuatro tíos Hay veces que me salen Tres tíos Hay veces que me sale uno Que se despista Yo qué sé, tío Yo le voy dando Y hasta que salga bien Porque ya llega un punto Y me matan a este Si no Si me sale bien una cosa Otra cosa me sale mal Y eso es lo que flipo, tío Y eso que le he dicho A este que me lo llevara Y aquí hay otro rehen Anda bien por culo, tú Espera a que todo esté limpio Yo creo que sea la mejor opción ahí Venga Vale, ahora sí Vamos No Si esta vez no sale Es que esto es suerte Vale Vale Vale, avanzar Perfecto Perfecto, tíos Ahora sí Ahora sí En 32 segundos Madre mía Lo que me ha costado Esta puñetera misión Si solo es peor Cuatro tiros Como aquel que dice Los tengo todos bien puestos Y tío Que si el Claro, depende de lo que haga la máquina Pero es que eso Aunque haga mente Es que da igual No sé ni cómo explicarlo ya Vamos a la siguiente Y vamos a quitarnos esta Bueno Este escenario Porque ha sido una mierda de escenario Aquí ya verás De tener ejecución otro Vamos a ver Bueno, ya empezamos En dos sitios Y tengo que ir seguramente rápido Bueno He hecho algo así No sé que saldrá Pero Espero que salga algo bueno Vale Me cago en la puta Mal Hemos hecho algo mal Venga Venga Vamos allá otra vez Vale 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 Lo cés Adelante Ya está Pim pam Esto ha sido pim pam Hostia tú Ha sido Intu 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 Ha sido Como ha salido Un montón No me sale Continuamos Para la siguiente misión Otra de tener Joder Con las ejecuciones De los cojones Tío Madre mía Y está Toma por culo Aquí Bien Tío 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Olé! Pues nada, de más difícil a menos difícil. Hasta aquí las partidas de hoy. Yo creo que... Regate de reino, ya estoy de los reinos hasta los huevos. Nos hemos dejado esta, que ya sabéis que os he dicho que no hago de pisos. Y ya perdíos en el pantano. ¿Y qué nos queda? Uf, pues nos queda, eh. Se pasa rápido así, pero nos queda episodios aquí. Bueno, en fin, tiburones, espero que os hayan gustado estas tres partiditas. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, tiburones. Vamos, resumiendo. Vamos, resumiendo. Cuando el arma principal, ya hay amenazas, el agente prepara su otra arma. Automáticamente, tú. Mayor precisión y velocidad a la punta. Los agentes practican la puntería y la velocidad en distancias propias de pasillos y oficinas. Mayor precisión y velocidad a larga distancia. Los agentes practican para disparar mejor en distancias propias de espacios urbanos y patios. Los agentes que no están bajo fuego y que ataquen a los enemigos por la espalda siempre aciertan los puntos vitales. Los agentes practican para acertar los objetivos puestos a cubierto. Esta mejora la disciplina de los agentes y permite a la clase de sigilo no abrir fuego hasta recibir órdenes directas. Bueno, esa no la tenemos, esa clase de sigilo. Me parece que no. Mejor precisión y retroceso a cubierto. Los agentes emplean la cobertura disponible para estabilizar sus armas y controlar el retroceso. Escopeta. Le voy a dar a casi todo. Si puedo a todo, mejor. Aprender a controlar el retroceso de las postas doble cero permite a la gente realizar disparos más seguidos. Requiere una habilidad activa en este árbol. Ah, pero ¿le puedo meter más? No. Solo una, ¿no? Sí. Reduce uno de los disparos para abrir brecha usando munición especial y colocando la boca en el cierre de la puerta. El agente la abre de un solo disparo. Me va a ir de coña eso. Aumenta la cadencia con escopetas de corredera. Perfecto. El agente aprende a introducir un cartucho directamente en la recámara de una escopeta vacía. Permite disparar a bocajarro. Tirando el cuerpo y con la escopeta por debajo del hombro, los agentes maniobran mejor en espacios cerrados. Y de pistola me quedan ocho. A ver, los agentes emplean el cuerpo y la visión periférica para abrir de forma instintiva objetivos a corta distancia. Aumenta la precisión a todas las distancias con una bonificación adicional a corta y a media distancia. Los agentes se vuelven expertos a la hora de preparar su pistola tras interactuar con el entorno y superar los obstáculos. El equipo realiza entrenamientos con pistola frente a objetivos a larga distancia. Los enemigos a corta distancia reciben dos disparos sucesivos, lo que maximiza su probabilidad de morir. Si el disparo doble no detiene la amenaza, el agente recibe inmediatamente un disparo a la cabeza. Mediante esta postura de tiro, los agentes pueden manipular y disparar su pistola a distancia de cuerpo a cuerpo. Y este lo vamos a poner, que está mejor la disciplina de los agentes, permanente a la clase de sigilo, no abrir fuego hasta recibir órdenes. Pues ya tenemos todas las doctrinas puestas.